A cierta radio trae para ti la síntesis informativa del 4 de julio del 2022. Asegura AMLO tener buena relación con iglesias. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que haya una mala relación o distanciamiento con las iglesias y por el contrario destacó que solo hay amor y paz así como una buena relación. Al menos 15 muertos en el sur de México, 4 de ellos eran menores. La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dejando cuentas pendientes y es que en las últimas horas al menos 15 personas fueron asesinadas en la región sur de México. Entre las víctimas se encuentran menores de edad. México será sede de cumbre del T-MEC en noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes en su conferencia que en noviembre visitarán el país los mandatarios Joe Biden y Justin Trudeau para tratar asuntos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Paisanos mandan más remesas porque la economía está de la fregada, señala Anaya. El panista Ricardo Anaya criticó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebre el aumento en el envío de remesas a México, ya que lo hace porque no entiende el problema de la migración de mexicanos a Estados Unidos. Celebración del 4 de julio termina en tragedia, al menos seis muertos en Illinois. Al menos seis personas murieron y 31 resultaron heridas en un tiroteo en Highland Park, Illinois durante un desfile por el Día de la Independencia, de acuerdo a un comunicado de prensa, en el cual también se informa que la policía buscó a un sospechoso en el incidente que estaba armado y peligroso, pero señaló que la evidencia de un arma de fuego se recuperó de la escena. Estrategia Abrazos No Balazos ha fracasado al sumar más de 121 mil homicidios, señala Coparmex. La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió un cambio de timón en materia de seguridad ante el fracaso de la estrategia Abrazos No Balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exhorta Noroña a AMLO a no entrometerse en elección de candidato de Morena para 2024. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso de elección para definir al candidato de Morena que competirá en las elecciones presidenciales del 2024. Acierta Radio trajo para ti la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx Visita la página web www.acierta.mx Visita la página web www.acierta.mx P secular.mx P Hessen Visita la página web www.acierta.mx Abrazos no plano Chao.